Comenzó Llegaba a destino Y nosotros le pedíamos El acompañamiento de la derecha Empezó a aparecer a medida que la pelea Iba creciendo Y avanzando Aquí vamos compartiendo Lo mejor Bien Donde a nuestro entender Se apoderó del segundo, del tercero, del cuarto Del sexto, del séptimo y del octavo Poco lo dejó hacer a Pereyó Un boxeador aguerrido, frontal Que en este duelo le costó muchísimo Poder encontrar la distancia Muy bueno Un momento clave de la pelea El golpe justo, exacto Sobre la zona hepática Del representante de Ballesteros Parejo Buena actuación de Corina Aldesi Pero ahora, claro Ahora llega la hora de la verdad Parejo En el Club Unión Central de Villa María En este Qué buena mano Duelo preliminar En este enfrentamiento Que hemos compartido con ustedes De exponentes cordobeses Paso de combate Es decisión unánime Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri 78 a 74 Tarjeta del señor Enrique Ferrero 77 a 75 Tarjeta del señor Argentino García 77 a 75 En decisión unánime del jurado Es ganador por puntos Y se consagra Campeón cordobés De la categoría gallo El polaco de Altagracia Gonzalo Corina Aldesi El polaco El polaco El polaco Gonzalo Corina Aldesi Va a cantar Campeón Campeón del pago Campeón de la provincia Campeón cordobés El polaco A todo ritmo Tremenda actuación De Gonzalo Corina Aldesi Así lo celebra Merecido Noche para el recuerdo Del día del mañana Ahí está la imagen Del nuevo campeón De la provincia Con su alegría Nosotros Nos vamos a la pausa Quédese ahí Mírelo Mírelo El polaco